Muy bien gente, esto es un nuevo video para el canal de esta vez Vamos, va, en realidad es mi primer video Bueno, pero vamos a empezar Vamos, abrí, no, ya abrí, obviamente Eh, cartas de la Copa América Que me he comprado hoy Y bueno, vamos para allá, vamos Bueno, el primero de Bolivia Juan Carlos Arce Es este Tiene una cara de pinta a Javier Rodríguez El otro Walter Beisada Es este Fernando Martínez Obviamente es este Después tenemos este Que es Yasmany Duc Que nombre más raro Hablo Digo, todo el guacho Después uno uruguayo El bastón Silva Después tengo El arquero uruguayo Fernando Bus Yera Después empezamos con Jamaica Gilles Barnes Alan Otein Este es negro Mejor mira Este es Rodolfo Agustín Después Después vamos con los chilenos Mico Albornox Luego El arquero de Chile Que me tocó bravo Johnny Herrera Este Luego Raúl Jiménez De México Donde está el chicharito Que se ha mandado una macana contra el Chile Eric Torres Y después Y después del nuevo de Perú Pablo Que nena Que es el único Que tengo Y por último Pero último Pero último Mirenlo Luis Suárez Luis Suárez Acá dice Acá dice Acércate Ahí creo que llega Ahí está Barcelona Español Y obviamente Mide Ahí No sé Ahí está 85 kilos Y mide 182 Y bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y votar Con Votar Puse Dije Quiero así Bueno Poner un like Para más Copa América Y estaré por Adiós